Te has creado un canal de Pokémon hace poco, ¿no? ¿Cuáles son tus propósitos? O sea, ¿quieres tú seguir siempre? Al final lo hemos hablado también ahora, pero... Pero eso, ¿tus propósitos con ese canal cuáles son? ¿Quieres pasarte más a Pokémon y poco a poco dejar de subir Inazuma? ¿Quieres estar con ambas cosas a tope? ¿Cuál es tu intención con ese canal? Mi intención es estar a tope con los dos. Vamos a hacer siempre contenido de Inazuma. Porque Inazuma, sin Inazuma, no sería nadie a día de hoy, obviamente. Inazuma me lo ha dado todo. Y con Pokémon, pues, es lo que te había dicho antes, ¿no? Que de tener un poquito de... Tener un poco de salida, por si esperemos que no, en un futuro Inazuma ya no da más de sí. Entonces, pues tener esa alternativa y decir, hey, pues a tope con Pokémon. Porque Pokémon siempre está en auge, ¿no? O sea, Pokémon siempre está creciendo en constante de tiempo. Entonces, si Inazuma, que esperemos que no, como he hecho antes, en algún momento no da más de sí, pues continuar con Pokémon. Pues por eso también quiero darle caña a los dos canales. Eso es mi propósito. Bien, bien, bien. O sea, es que al final Pokémon... O sea, yo siempre lo he comparado porque se parecen mucho tanto a Pokémon como a Inazuma en muchos aspectos. De hecho, a la mayoría de gente que le gusta Inazuma le gusta Pokémon. O sea, es así. No sé por qué, pero tú le preguntas a Destra, por ejemplo, le gusta Pokémon. Te pregunto a ti. Te gusta Pokémon. A Puncho le gusta Pokémon. A Adri Silver le gusta Pokémon. O sea, en general... Sí, y es que además quién no conoce Pokémon. Además, quién no conoce Pokémon. Es así, es así. De hecho, curiosidad, Pokémon en la franquicia de entretenimiento más... Qué más dinero ha generado de toda la historia por encima de Marvel, Harry Potter... Que toda la franquicia. O sea, es una puta salvajada Pokémon. No tiene ningún tipo de sentido. Esa es. ¿Y qué te gusta más? ¿Pokémon o Inazuma? La pregunta ofende. O sea, la duda ofende. No lo sé realmente, ¿eh? Obviamente, o sea, obviamente Inazuma. Sí, Inazuma más. Obviamente Inazuma. O sea... O sea... O sea, literalmente Inazuma lo es todo para mí. O sea, literalmente los amigos que tengo a día de hoy en Internet son gracias a Inazuma... Todo lo que tengo es gracias a Inazuma, porque empecé por Inazuma. Todo es gracias a Inazuma. O sea, yo siempre lo digo. Pokémon también es una saga que en un momento también me ha ayudado bastante, pero Inazuma ha sido la más constante durante todo este tiempo desde los... Claro, ¿en qué año salió el Inazuma Eleven 1? Salió en 2011. Más o menos, ¿no? Sí, 2011 es justo, se lo estuvo hablando todavía con Pucho. Pues desde los 6 años hasta los 18 ahora casi ha sido la más constante. O sea... De hecho, ahí está. Voy a votar Inazuma. Ahí está. Voto Inazuma. El cuarto voto. Y obviamente Inazuma es la saga que más constante ha estado en mi vida. La saga que más me ha dado en mi vida. Entonces, obviamente Inazuma, siempre. Me preguntas también, ¿Inazuma o Yokai Watch? Inazuma. Inazuma o... O Sendokai. Inazuma. Siempre. Siempre. Pero es que eso es lo que dice Carlos, ¿no? Pokémon mola mucho, pero Inazuma... Es que Inazuma lo es todo para mí. Lo es todo para mí porque mis amigos que conozco a día de hoy en Internet son de Inazuma. Por lo que se me ha dado a conocer en este mundillo es Inazuma. Entonces, es Inazuma, simplemente. Inazuma. Vale, vale. Yo, honestamente, yo creo que también me quedo con Inazuma por lo que has dicho y porque al final me centro más en Inazuma. Pero Pokémon... Es que Pokémon es Pokémon, ¿eh? Yo realmente, para mí, están al nivel las dos, ¿eh? O sea, casi siempre me ha gustado más Pokémon, la verdad. Pero es que Inazuma es muy especial, tío. Entonces, como que yo estoy en... Yo estoy entre las dos, pero si me tengo que quedar con alguna de las dos, te diría Inazuma. Pero más que nada por el canal, por los directos y todo el rollo. Pero yo me quedaría más con Inazuma por eso, tío. Pero Pokémon está muy chido también, ¿eh? Me flipa. O sea, sería Inazuma aquí y a lo mejor Pokémon aquí. O sea, que está casi igual, pero por esos pequeños motivos no lo supera.